Arr Baraza Yo también ¿Qué vas? ¿Como siempre? Sí ¿A nadie? Acá, besa. Ramento, seguro Sí Sí Coño, dos mochas que me han quitado desde aquí Dios Chao Corte, uno corta Los dos corta No hay tanta alta ¿Has hecho full-e-call anterior? No, con 3-Z No No hay tanta alta Puerta, uno Seguido Apartamentos Muerto, apartamentos Larga Sí, cabrón La mata y se va Vaya hostia me ha regao Y con la Max 10, eh ¿Qué? La flash me he tirado 63 Vas a forzar Vale, voy a comprarme esto Tiene que haber comprado casco Si hubiese comprado casco LoL En boiler Que ha ganao Pero que malo soy Y el otro que no te mira Ya Porque no le he dado ni una No hay, no hay, no hay Let's have our lives Throwing fire Grenade out Grenade out Smoke Throwing fire ¿Puedo esto y yo? Si Apartamentos Estaba arriba, ¿no? Apartamentos flight viernes muerto muy largo muerto 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 ¡Suscríbete al canal! Arriba, con apartamentos Apartamentos Están puente No, yo los pasos, ¿no? ¿Quieres AWP? No Opa, mi ¿Porta gente? Larga Me cago en dios y me quedo asomando ahí en puerta como un retrasado Larga La otra larga Qué buena esa We are out of here Throwing smoke Flashbang Larga Larga Dos Uno, he visto a uno solo No corta Mírales en, ¿cómo se llama? En biblioteca Y me da mocha el cabrón con la Me da mocha el cabrón con la Mierda de arma esa Ah Vamos a ir acá Pega sin balas Terrorists win Terrorists win Terrorists win Terrorists win Terrorists win Terrorist win Confoso Le saco, le saco con un molo Voy por el apartamento Pusean larga, ha muerto larga Oh, pero tocadísimo Toma, que te doy información ¿Esto es flash? ¿Y otro? Es larga Larga pa larga, se ha metido pa larga Que encuentras de frente Voy a ver para la izquierda o algo Tampun Ostras Como las mete, no? No 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 Oye, eso no Está hablando a mi mamá Eh larga 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 larga, me ha pulseado largo otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Punto! 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 ¿Punto! ¡Eh! ¡Pußea! ¡Pußea! ¡Corto! ¡Suscríbete al canal! 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 El otro le he quedado, mira, no sé si algo fuerte o no. Estaba aquí, quedando la bomba, tú. Pa, con granada en mano. ¿Quieres un MP? ¿Te vas a comprar algo mejor? ¿Te vas a comprar algo mejor, sí? No, te vas a comprarme una MP7 y otra un MP7. ¿Un disparador de reconector? Desde aquí, desde ojos. Ojos estoy viendo yo. Desde corta. Vale, ya le veo. Están en corta los dos. Han podido rotar. Cuarto. Está en... Abriendo y cerrando la puerta esa de los huevos. Está con la... Matamosquitos. Matapatos. O sea, podía haberlo plantado en otro lado, ¿no? No sabes dónde estoy. Ya. en el scout o no están disparando otra vez ¿cómo están metidos aquí? Aquí hay uno, ha caído uno El de la bomba, con AK No, ha cogido AK Ha puseado corta Y dale Bueno No sé dónde está la AK Vaya Estaba en su base Estaba aún No, vienen por conector Ya no se pueden bustear ¿Conector? En la puerta esa Iban directos a bustearse Pero ya mataba a uno Están cortas Están forzando todas Eso parece La pipa hola ah es que me estaba disparando, te lo besaban de un lápiz corta el otro corta también ¡Gol! 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 ¡Incendiary! ¡Greenade out! ¡Flashback! ¡Fieres al de hoy! en our bear ¡Throwing smoke! He gastado dos flashes aquí No, los dos, todavía no han entrado No, los dos, todavía no han entrado No, los dos, todavía no han entrado Aquí, no te gusta aquí ¿Qué tal ves? Bien No, por largo he entrado Los dos, los dos están Vale Plaseo Planta Me ha matado desde... Vale Por el medio estaba plantando Me ha matado el de agua Hostia, la WP Uy, la WP tú Esto lo resamos fácil Ok, ¿de dónde vamos? Para... Me compro yo el chaleco y voy primero No Buena Está en la espalda, gana, pey Uno está, está buscando ¡Hola! ¡Ah! 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 Un mapa corta, viene. ¿Qué es el sentido? ¿Qué dices? No pa' aquí, no pa' aquí. No, parque ese mi sitio. Si nunca te has respetado. Ese es mi sitio. No, parque ese mi sitio. No, parque ese mi sitio. Muerto Barriles. Esto estará aquí cerca. Está recargando. Qué hora, eh. Quita, Yanire. Vale, de todas las balas que le he dado, no le he dado ninguna. Eh. ¿Qué es tu ordenador? Bien. Era simple el bus. Pues ahí. Han tirado humo aquí. Estoy en sacos, eh. ¿Quieres te flasheo? Entra, sí. Espera, te flasheo. Tiro dos flashees. Dale. Uno. Dos. ¡Lol! Venga, con la WP. Pues ahí, la esquina. Ah, pues no era ese. Pues no se han estado la WP. Me ha levantado la mocha con la WP. Arriba. Lo sabían perfectamente. Pues al la WP, ruseí todo. ¡Punto! No. Arriba. Arriba ahí en el cemento. Voy a cortar y le meto el humo arriba, eh. Lo tapo arriba. Arriba. Va humo. Para arriba. Con un cemento. ¿Vonta? Lanzando. Venga, lo que soy yo. Está abajo. ¿Para qué da más remedio que soltar? Está en... barriles, detrás de la columna. ¿Dónde está el puto AWP, tío? Para atacar hemos jodido. Así no pvr. ¡Vamos! ¡A pvr! 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 ¡Horía puta! 68 en 4. Y otro 50. ¡A pvr! ¡A pvr! ¡A pvr! ¡A pvr! ¡Señoría! me tomo arriba las entro que eras tu y si te digo que me busteas no voy a entrar por cuando me ha dicho que te guste te he dicho me busteas y ya estabas disparando y digo pues no no se me ha oído o que no se me ha oído o que no se me ha oído o que hay alguna forma de quitar el humo que deja las granadas las piñas y las de que humo cuando deja un rastro abajo y la sangre y eso yo tengo un comando para limpiar el mapa estos si son los de antes y MDMA no? era el otro o mamá vas tú larga, me veo yo solto venga va larga de momento uno muerto salto el otro se ha ido tengo la bomba y la puerta vale vale está larga la puerta ¡Cala, arma! ¡Toma! ¡Mata, patos! ¡Puta mierda de arma! ¡Estoy mirando larga desde pollos, eh! O gallinero. Ahí está. Está larga. ¡Ah, tío! ¡Me ha dado, tío! ¡Ah! Bueno, los dos aquí, los dos aquí. Hostia, uno en piedra y el otro no está. Estaban los dos en suelto. ¡Ah! ¡Uff! ¡Me ha dado tres mochas, eh! ¡Cabrón! Ahí está. Creo que salto Uno larga Muerto, salto Lleva golpe de esta, eh Se ha ido para allá, está salto Acaba de saltar Ya le veo No veo a nadie aquí, ¿eh? ¿Cuántos he llevado? ¿Todos, quizás? He visto a uno Corren Sí, lleva disparo Toma Bomba Está por aquí, está bien soltado Conector Aquí, anda Lleva, lleva disparo Conector Ahí está Ahí está ¿Para deciros, cabrón? ¿Para qué? Una planta Ya En este, como que desactivar la bomba es un poco jodido, ¿eh? Mírale, qué cabrón La otra está larga Con ¿Qué puseas? Con una WP Había sido el disparo Había oído, me parecía una matapatos Venga ya Y me mata con la matapatos en toda la cabeza, chaval Larga Larga Ya habrá cogido a WP ¿Qué tienen? ¿No WP los dos? ¿De dónde se ha atacado? ¡Sí, la WP! ¡Buma! ¡Buma! ¡Sí, la WP! ¿Quién tiene algo? Bueno ¿Quieres algo? No Tengo 8.000 Eh, salto, salto, vaya, mochon me ha dado Y me mata el otro Jodgate los cojones Bueno, he disparado como que 4 o 5 veces a... Y le he dado atravesada, tío ¿A dónde vamos? Salto ¿A dónde? Salto Tengo que tener una piña larga, eh Una larga O sea, pues sea O sea Están los dos en larga Están los dos en larga Los dos en larga, eh Vaya Me ha dado mucha, chaval Estamos en problema No tienes, chaval Al uno le había quitado 50 y al otro 32 Yo 30 y 66 Pues porque no hemos coincidido al mismo Ya Piqueamos, doble matapatos, aquí Hostia, que me compré una de estas Me cago Mejor El otro también Lleva, lleva, lleva de esta A ver han comprado estos ahi esta malo mas no los dos son larga? no no hay nadie larga ha entrado y se ha ido salto salto conector derecha conector es lo de la E eso no en calle no hay nadie 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 te vendes mucho con los snipers te vendes mucho con los snipers no hay nadie no hay nadie si no no hay nadie coge acá que tienes acá no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie ves como no cuela son malos que hacemos que de abajo que buena esa no hay nadie 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 te apoyo con una caff hace el pin que ha sido eso tío estaba detrás del mio que si si me ha salido con el perejo ahí tonto toma esta en larga lleva 11 en 1 pues si que lleva esta en larga ahí con una vp no para no quiero venir a saltos no me rascoño y vamos vamos por el otro lado vamos si voy Aseo Están los dos en larga seguro Sí, he visto uno en larga Toma, uno El otro larga Larga con AWP No, 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 no ¿Lo he visto, Carlangas? No lo he visto Oh, carajo, el viaje polar Sí Justo lo que necesitaba Si ganaremos alguna Tengo que ir a la cocina a cenar ya, tú Luego, a ver si ganamos alguna Dos empates y una derrota Pues así no arranco en la puta vida Un año de estos ¿Eh? Un año de estos O algún año, sí Llevo, yo creo que las De las últimas diez O